Pégale, 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 la puta madre, Iberico, Iberico, pégale, concha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de tu amigo El Chato Cristian. Noche futbolera, partidos de ida, semifinal de Copa Sudamericana, juega Independiente del Valle versus Melgar, compadre. Tiene que ganar Melgar, le tengo una fe, le tengo una fe, Iberico, Iberico, hazte una, compadre, hazte una. Antes de seguir con este video, quiero invitarte a que te descargue JuanFútbol, la mejor aplicación para que te enteres todo sobre el deporte rey. Partido, alineaciones, estadísticas, información, todo eso y mucho más lo vas a encontrar en JuanFútbol, compadre. El torneo local, los partidos de Copa Libertadores, los partidos de Copa Sudamericana y toda la liga del mundo lo vas a encontrar en JuanFútbol, loco, no busques más. A ti te voy a dejar el código QR para que lo descargues y también te voy a dejar el link en la descripción de este video para que lo tengas en tu celular. Ya sabes, loco, descárgate una vez. JuanFútbol, ahora sí, arrancamos con esta video reacción. Señor Edgar, usted cómo cree que va a quedar el partido. Dos a uno. Dos a uno, marcador cortito. Señor Barbas, lance su pronóstico. ¿Cómo creo? ¿Cómo quiero? ¿Cómo quieres? Ah, quiero que metan siete. Este piensa que va a jugar alianza. Parece que la gente de Independiente del Valle lo va a ver por televisión igual que nosotros. No está en el estadio, está vacío. Sí, para hacer una semifinal. Que yo eso lo adquiero, pero la verdad que si gana me da, me voy a leer a la música. Si gana me va a pasar el equipo. Me voy a mejorar el equipo. ¡Para esa bola, toque! ¡Uy, la mancha de la lora! ¡Uy, la mancha de tu madre! ¡Mira que le tope la boca a este barbón! ¡Uy, estaba solo, 2, 2, 4! A cuatro, a cuatro goles. Está empezando el partido. ¡Ay, Berico no, lo más pensé que la cuente! Está empezando el partido. ¿No, este fue? ¿Qué fue? ¿Y Berico? No, 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 fue eso, está. ¡Anda, anda! ¡Causa, anda, que la cagú! ¡No pasa, pelota, la cagú! ¿Y sabes quién está primero? Barcelona. Aucas, que me vino acá a Cacar de Noche Crema. Aucas, que es donde jugó a la bandera también, un tiempo. Ah, verdad, ¿no? 18 puntos Aucas y Independiente del Valle. ¡Uy! Con 16. En la segunda ruta. ¡Uy! ¡Uy! ¡No es de nada! ¡No puedo! ¡No entra nada! ¡No entra nada, señores! ¡No entra nada! Lo van a melgar, minuto 4. Tu amigo, el chato Christian, te dice que lo van a melgar hoy. ¡Más y más! ¡Guau! ¡Este era gol, wegón! ¡Este era gol! ¡Le agarró con la canina! ¡Por sobado! ¡No, le agarró con la canina! ¡Le pico mal, le pico mal! ¡Lo gana! ¡No, estás insegurado! ¡Mirá el que viene de ganada de San Martín! ¡Uy! ¡La cagaste! ¡Uy! ¡La atajada! ¡La atajada, weón! ¡La atajada, weón! ¡Te lo dije a minuto 4, weón! ¡Te lo dije a minuto 4! ¡No entra nada, está bien! ¡No entra nada, weón! ¡Qué atajada, weón! ¡Qué atajada! ¡No se va a llevar, weón! ¡Sí, weón! ¡Oy! ¡Mirá! ¡Uy! ¡Era que le agarró! ¡Era que le agarró! ¡Era que le agarró! ¡Era un segundo! ¡Salió ahí, ya! ¡Volteó! ¡Estaba ahí! ¡Sí, pero le agarró! ¡Era que se acabó! ¡Uy! ¡Uy, huevón! ¡Tres tres, huevón! ¡No entra nada! ¡No entra nada, creo, weón! ¡Cero a cero, creo, ah! ¡Tablas! ¡Solo cabeció, huevón! ¡Uff! ¡Uy! Lazo, Lazo está en otro partido, Lazo, ah! Está pasando un poco, ¿no? Sí, es que no es lateral, no es lateral. ¡Bien! ¡Ahí lo hicimos, se traen ya! ¡Bien! ¡Nada, fue bien! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Se quedaron dormidos todos, weón! ¡Qué huevones! ¡Se quedaron cobrando el pierde en alto, ¿no? ¡El pierde en alto! ¡Se quedaron dormidos todos, weón! ¡Me quita la ilusión a la descanza! ¡Se saltó solo, weón! ¡Solo, como sé! ¡No, pero se entró muy solo también en alto! ¡Solo! ¡Pero es que sean los huevones! ¡Para que es más corrable este, chavo! ¡Para que es más corrable este, chavo! ¡Para que es más corrable este, chavo! ¡A ver, hubo favor! ¡A ver! ¡Qué huevo favor! ¡Si el favor lo cometen y le megaron! ¡Ay! ¡Ay! ¡El rey vestido! ¡A ver! ¡No, nada! ¡Ay! ¡Uy! ¡Se lo comieron! ¿Quién es el 2? ¡Está bien! ¡Se lo comieron! ¡Es que... ¡Saltate, weón! ¡Saltate, weón! ¡Saltate, weón! ¡Saltate, weón! ¡No, no, no, no! ¡Te la tocó, está bien! ¡Pégale, peces, hijo de p***! ¡Pol! ¡Juchas de esos malos! ¡No, no lo dejó a Cabrera, weón! ¿Final? ¡No, no! ¡Se lo gana, me da, weón! ¡Es la... es la... es la... 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 ¡Es la pelota! ¡Es la pelota! ¡Es la pelota! ¡No, pero no la piensa, weón! ¡Anda, anda, anda, que la c***o! ¡Uuuh! ¡Oye, se va a caer! ¡Oye, se va a... algo le va a regalar el tarquero! ¿Sabes qué sensación me da? Que va... ¡A atrás, Javier! ¡No, no! Esa que pasa por... que... ¡No, no, no! ¡Yo sé que algo me va a regalar el tarquero! ¡Algo... algún grupo me va a regalar el tarquero! ¡No, no! ¡Uy! ¡Qué buena baja de la pelota! ¡Polga el otro lado que está entrando, hijo de p***! ¡Polga el otro lado que está entrando, hijo de p***! ¡Polga el otro lado que está entrando, el Chacarga! Gol. Eso es gola. ¡Qué juego! ¡Oye, te escucha a su madre! ¡Uy! ¡Algo me va a regalar esto, mamá! ¡No! ¡La sacó el arquero! ¡Pero qué burro, hermano! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mano, mano! ¡Este era un puntazo al otro lado, hermano! ¡Qué madre la...! ¡Joder, mamá! ¡Yo en ese lado, p***! ¡No sé, mamá! ¡Son muy sádicos! ¡Arriba! ¡Yo le meto un tabazo en toda la cara! ¡Lo dejo en el hospital, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Sangrentado, mamá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oy, independiente del baile! ¡Está defendiendo como jugo! ¡Uy, p***! ¡Ay, le voy a regalar, no! ¡Arranca el segundo tiempo! ¡Oy, p***! ¡P***! ¡Y se viene el segundo igual de Independiente del baile! ¡Saca, pelazo! ¡Saca! ¡El taller veía a Rocha! ¡Arrocha sacaba, p***! ¡Me parecía un lag! ¡No! ¡Está bien, p***! ¡Oy! ¡El huevo está jugando defensa! ¡Está mal! ¡Que de nuevo perejede, m***! ¡De nuevo perejede, p***! ¡Que lo sacas y lo metes, p***! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Alito Archibobo, p***! ¡Uy, p***! ¡No está adelantado, p***! ¡Lo va a meter a Guidales, de repente! ¡No, señor! ¡Ese es malo, p***! Es que me diño, ¿eh? ¡C***! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, el cargono, el cargono, el cargono! ¡Los mató, ah! ¡Los c*** eso! ¡Los de arco, p***! Ah, pero Iberico estaba entrando. ¡Este no te da paz! ¡Este no te da paz! ¡Este te mete... ¡Este te mete lo saltas! ¡Túb great! ¡Sácalo acá, voy y a la meto la bola! Acá, hermano. ¡Sácalo, a los de vos, este, para que tengas un poquito más de marca. ¡Uy, c***! ¡Cómo se la inventó! ¡Tú solo! ¡Ay! ¡Una caucita! Mira a ver Acá Tienes que meter la borda acá Saca a la perejuez, pon al chimbó Que no te metan más goles Que te metan uno nomás ¡Cucho! ¡Puta! 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 ¡Tres contra uno! ¡Tres contra uno! ¡Esto tiene que terminar en gol! ¡No seas pendejo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta! ¡Puta! ¡Qué malos son estos cuatorianos! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale la puta madre Iberico! ¡Iberico! ¡Pégale concha tu madre! ¡Qué malos eres Iberico de mierda hoy! ¡Qué malos! ¡Ay! ¡Esto se complican solos! ¡Solos! Se complican en la salida ¿Qué malos es eso? ¡Mierda! ¿Por qué nunca le metió un tabazo a la arco? ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué mierda! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Pero mete el centro palchaca! ¡Pero es malos! ¡Por qué no le metes un pedazo a la arco! ¡Ya está muy complicado! ¡Perejé! ¡De mierda! ¡En otro partido! ¡Perejé! ¡Métalo al chimbó! ¡Métalo al chimbó! ¡Para que te vea un poquito más de marca! ¡Ay! ¡Etergerito! ¡Qué buen! ¡No le dije nada! ¡Y ahora! ¡Este lo va a pasar! ¡Este lo va a pasar! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Cómo se acomodó y lo mandó a la esquinita? ¡Lo dejan pastear! ¡Pero lo miró al Peluquita! ¡Lo miró! ¡Lo miró! ¡Avanzó! ¡Lo miró! ¡Lo miró! ¡Le levantó la cabecita! ¡Y los dos goles han sido por el lado de Paolo Reina! ¡La puta madre! ¡Que no estaba! ¡Los dos goles son por el lado de Paolo Reina! ¡Los dos goles son por el lado de Paolo Reina! ¡Mira! ¡Mira Peluquita! ¡Le levanta la cabecita! ¡No! ¡Ven caro! ¡No sale! ¡No sale nunca! ¡No sale nunca! ¡Ahí está! ¡Qué buen gol! ¡Cómo lo acomodó al palo! ¡Nada que hacer! ¡Nada que hacer este hueón de... ¡Tuki! ¡Ah! ¡Qué buenas! ¡Bueno! ¡Un gol! ¡Un gol más! ¡Un gol de Peluquita! ¡Meta la lucha! ¡Yo quiero un gol de este Peluca! ¡Vamos Peluca! ¿Cómo se llama? ¡Angulo! ¡Ajúlo! ¡Juega para la aguda! 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 ¡Juega para tu centenario! ¡Uy! ¡Esa mano! ¡Esa mano! ¡Esa mano huevón! ¡El arquero lo jaló huevón! ¡No lo dejó correr! ¡Uy! 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 ¡Acaba de meter un gol en el Flamengo! ¡Uy! ¡3 a 0! ¡3 a 0! ¡Te dije! ¡Ah chavo! ¡No tiene nada que hacer! ¡Vélez ah! ¡Mira! ¡Ahora! ¡Mátalo! ¡Sigue! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Mátalo! 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 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golote ah! ¡No tiene nada que hacer! ¡Qué golazo! ¡Este se estaba buscando hace rato! ¡Se lo merecía! ¿Sabes quién la caga? ¡La caga el Chaca! ¡Se lo merecía! Pero ahí está ¿no? ¡Que da paz! ¡Qué buen gol! ¡Ja ja ja ja! O este Alcelmi tiene... ¡Lindo partido ah! Tiene vuelta pero claro ¡Fue el más efectivo en el 39! Este Alcelmi tiene 37 años ¿Quién? ¿Este? Alcelmi, Alcelmi ¡Ah! ¡El técnico! ¡Ah! ¡Pero este! ¡Jua! ¡Solo ah! Esa era roja también ¿no? No porque no era el último hombre todavía ¡No! ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! ¡Una puta madre! ¡Ca base! ¡Uff! ¡Sí! ¡Con un golcito de... ¡Con un gol de... ¡Con un gol de... ¡Metale! 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 ¡Archimbó! ¡Que no te metas más gol! ¡Le dije! ¡Este concha de su madre! ¡No te metas más gol! ¡Metale! ¡Archimbó! ¡No me quiso hacer caso! ¡No lo has llamado! ¡No lo has llamado! ¡Te lo has metido! ¡Te lo has metido! ¡El partido compadre! ¡Que te metes un todo en masa! ¡Uy! ¡Después perdido! ¡Uy! 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 ¡No lo puedo creer! ¡Está en otro partido! ¡Los de Melgar! ¡Ya! No pero también Independiente del Valle pudo haber hecho 5 goles tranquilos y no has metido... ¡Nada! ¡No! 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 ¡Qué juego! ¡Mira! ¡Mira Lazo! ¡Dónde está Lazo perdido! Sí pero o sea mira tú en la evaluación final puedes decir que debió haberlo cerrado todo lo que tú quieras pero se ha fallado un montón de goles imagínate si entraban esas ¿qué le ibas a reclamar al técnico? Con el 1 a 0 me venía tranquilo pero aún con el 1 a 0 en el 0 a 0 en el 2 a 0 Melgar tuvo clarísima siempre no yo me cerraba con el 1 a 0 eso me hizo ahorita que estamos perdiendo 3 a 0 pero antes que te metes el segundo te dije lo cierro 1 a 0 pero mételo al Chimbó te dije mételo al Chimbó te dije mételo al este o a Bordacar mételo a Bordacar te dije estaba 1 a 0 mételo a este huevón no me quisieron meterlo me quisieron meter al Chimbó casa si metes un gol Melgar me vuelvo loco un gol le da vida anémicamente lo mete al partido bueno señores acabó el partido ganó independiente El Valle 3 a 0 con autoridad si si lo mereció no se si era para tanta diferencia porque se derrumbó Melgar al final pero si merecía ganarlo la Valle no me hiciste caso te dije en el 1 a 0 te dije por ello te metieron 2 más bueno señores recuerda que la rivalidad solo que la cancha que fútbol es una fiesta es una fiesta lógico un saludo para Ecuador por favor suscríbete al canal ahí te la campanita y nos vemos en otro video chao